Estamos con Laura Oliveira para hablar un poco de lo que fue esta prueba atlética del fin de semana. ¿Cómo le da? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está Agustín y todos tus televidentes? Bueno, una jornada muy importante de atletismo. La verdad que fue todo un éxito esta realización. Así es, gracias a Dios nos acompañó el clima. Exitosamente hemos culminado la tercera edición de la prueba atlética Gaucho Hill con aproximadamente cien y pico de personas, atletas, que concurrieron con su familia el día domingo 26, temprano acá, por la mañana, a la plaza principal. La verdad que para nosotros fue un desafío más como grupo Mercedes Running Team colaborar con la dirección de deportes. Esta vez superamos las expectativas porque vino más cantidad de atletas y pudimos en esta tercera edición que cada corredor obtenga su remera de recuerdo más todo lo que conlleva el kit para cada corredor. ¿Tiene allí alguno de los resultados? Sí, sí. Te digo los resultados de la General Damas. Cinco kilómetros. La campeona fue Lorena Alves de Curzucuatiá, Espinosa Clara de Goya en segundo lugar y Duete Roxana en tercer lugar de Curzucuatiá. También en los 5K, varones, Ayala Daniel fue el campeón de Curzucuatiá. En segundo lugar, Gómez Leandro de Chavarría y Gaúna Ángel de Goya. Esos fueron de los 5K. Ahora te comento los 10K. El campeón de la General 10K es de Bellavista, se llama Villalba Luis, y la señorita, señora Flores Marisa de Curzucuatiá, campeona de los 10K. Bueno, también en ese día domingo tuvimos un atleta de 74 años de la ciudad de Curzucuatiá que estuvo con nosotros corriendo los 10K. Y bueno, nosotros vimos que era meritorio hacerle un reconocimiento. Así que a través del grupo, de la Dirección de Deporte y de parte del señor intendente hemos entregado unos regalos agasajándolos. Además que el señor salió primero en su categoría. Y él se llama Cristóbal Batalla, de Curzucuatiá. Bueno, respecto a esto, ya en la parte final del año, ¿cómo vienen trabajando? Bueno, también quería comentarte que acá está la remera que se sorteó entre todos los periodistas. El ganador fue el señor Quique Pauli. Así que esta es nuestra remera de la tercera edición. La verdad que muy conforme a todos los atletas. Les gustó. Y bueno, era algo pendiente que teníamos desde la primera edición y la segunda edición de esta prueba atlética. Así que bueno, el domingo la verdad que todos contentos. Y gracias a Dios no hubo nada, ningún percance. Así que bueno, agradecerle a todos los comercios locales que colaboraron con nosotros, con los premios, con los sorteos. Cada comercio local donó un premio. Se fueron la mayoría, se fue a su casa súper contentos porque eran hermosos los regalos. La verdad que agradecerles a todos y bueno, que nos acompañen, pedirles que nos acompañen para el año que viene, que tenemos programados más desafíos y queremos, la verdad, que vengan muchos más atletas a la ciudad de Mercedes con nuestro trail Itapucú que ahora nos invitaron a participar del circuito correntino de running. Eso conlleva a que prácticamente 800 atletas estén en nuestra prueba el año que viene, en el mes de julio, en la primera semana de vacaciones de invierno, en el receso invernal. Bueno, la primera semana, o sea, ese primer domingo sería nuestro trail Itapucú. Bueno, ahora estamos diagramando para este veranito, estas vacaciones, una nocturna, una corrida nocturna acá en la ciudad. Estamos programando con Nico, con el director de deportes y con el grupo Mercedes Running Team que va a estar a cargo también de la organización. Y nada, agradecerle a todos ustedes, a toda la comunidad, porque la verdad que yo participé, corrí y en todo el trayecto, tanto en la calle Juan Pujol y San Martín, salieron los vecinos a aplaudir y a alentar a todos los atletas que vinieron de diferentes lugares, desde Buenos Aires y de todas las provincias aledañas y bueno, por supuesto, acá de todo corriente, la verdad que hubo muchos participantes. Así que, más que feliz, muchas gracias en nombre del gobierno municipal y de mi grupo Mercedes Running Team.